Quizá usted no me crea, pero son las 11 de la noche en Reykjavik. Puede parecer cosa de locos, pero es que en Islandia en esta época del año el sol no llega a ponerse nunca. Hemos estado con nuestras jugadoras para ver si esto les afecta en algo y hemos descubierto alguna que otra cosa curiosa, como por ejemplo que a cualquier momento del día se pueden llevar gafas de sol. Todo el día hace sol, da igual la hora a la que uno mire por la ventana, siempre es de día, incluso cuando es de noche. Pero se han adaptado bien nuestras chicas. Pero no ha influido nada para el rendimiento de las jugadoras. Seguimos una rutina oportuna, a las 10 y media, 11 de la noche van a la cama y bueno, corriendo las cortinas, utilizando un antifaz, el descanso ha sido totalmente correcto. Cintia y Ona comparten habitación, como también comparten sueños, confidencias y desvelos. Eso de mirar el reloj y ver la luz del sol, sea la hora que sea, es desde luego raro. ¿Cómo lo llevan? Bueno, al principio nos sorprende un poquito porque para ellos aquí es normal a estas alturas de año, pero para nosotras no es normal. Pero cada una tiene sus truquitos, como por ejemplo yo, pues tengo un antifaz y sin tía al lado, pues descanso perfectamente porque durante el día me agota. Bueno, la verdad que te sorprende cuando te lo dicen porque es muy raro que a tal hora de la noche haga este sol, pero bueno, yo no soy nada que jica para dormir y con echar un poco la persiana me sobra y aunque Ona diga que soy pesada, es todo lo contrario porque sería la pesada. Por si acaso, guardemos silencio. Buenas noches. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Ona. Buenas noches, Cintia.